Y de acuerdo con expertos, los ataques cibernéticos que tienen el fin de robar, modificar y destruir datos han aumentado, fíjese, en un 220% eso en el último trimestre del año. La información completa sobre esto con nuestro compañero Abdel Romero. En el último trimestre del año, Sonora ha sido víctima de dos ataques cibernéticos que vulneraron la información del Instituto de Becas y Crédito Educativo y la Secretaría de Salud. El primer ataque se registró al sector salud proveniente de los Estados Unidos. El 9 de noviembre a las 6 horas con 29 minutos, una hora más tarde, pero desde México, se vulneró la página de becas. De acuerdo con el especialista en ciberseguridad, Víctor Ruiz, en el último trimestre del año, a nivel nacional los ataques se han incrementado hasta un 220% comparado con el trimestre anterior, lo que representa 1.5 millones de cuentas vulneradas. Explicó que los ataques pueden tener diferentes motivos, entre ellos el robo de información privada, destrucción de información a espionaje corporativo y modificar la información. Ambos organismos resguardan información de diferente tipo de los usuarios. El atacante lo que puede hacer con esta información es suplantar la identidad, por ejemplo, de algún becario y está recibiendo, por ejemplo, el dinero del becario. Por ejemplo, entra el atacante, descubre que hay un becario que se llama José Pérez. Entonces, él se hace pasar por José Pérez, da sus datos, ingresa los datos, como lo mencionamos, así se pueden modificar, modifica esta información y en lugar de que José Pérez reciba su beca en un banco cualquiera, el dinero podría estar recibiendo el atacante. Y esto a lo mejor no se dan cuenta en principio hasta que José Pérez se queja y dice, oye, no me ha llegado mi beca. Y a lo mejor cuando revisan dicen, no, mira, sí te estamos depositando. Pero no es la cuenta de José, sino la cuenta del atacante. Explicó que la mayoría de las ocasiones la información que es robada es utilizada para suplantar la identidad de una persona y con ello obtener créditos hipotecarios, automotrices, personales y de nómina. En el mes de noviembre, otras 14 dependencias estatales fueron vulneradas por hackers, entre ellas la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, el DIF de Tepic, de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila. Se estima que durante el 2023, México ha sido atacado por diversos grupos cibercriminales dedicados al ransomware, activistas y los denominados amenazas persistentes avanzadas. Informo para Noticias Telemax, Abdel Romero.